Tengo por ahí a Emanuel ya. Emanuel, quiero que se lleven los 200 dólares hoy. Vamos a ver. Emanuel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo, Emanuel? De San Juan. De San Juan, muy bien. Oye, Emanuel, yo tengo 200 dólares para ti. Si tú me dices en dónde está la llave y la abre, te lleva los 200 dólares hoy mismo. ¿Cuál es el número, papá? 12. 12. Emanuel, dale con el 12. Buena suerte. En su casa. ¿Qué número es hoy? ¿Se están acabando las llaves? ¿Será? Y, y, y. ¡No! ¡No es la 12! Viene por ahí Berta. Berta al micrófono. Berta, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico. Gana. ¿Cómo estás, Berta? ¿Estás bien? Ahí está, Berta. Bien, ah, viene. Vamos a darle un segundito. Ayúdala por ahí, Berta, en lo que pueda. Berta, mi amor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Qué bueno que estás con nosotros, mi amor. Gracias, gracias. ¿Tú vienes de qué pueblo, Berta? Yo vivo aquí cerquita, en Atorrey, por ahí. Muy bien. De San Juan, Atorrey. Perfecto. Oye, Berta, llévate 200 dólares para tu casa, mi amor. Bueno, caen bien. ¿En qué? Que caen bien. Ah, que caen bien. Si coges 200 pesitos, ¿qué vas a hacer con ellos, Berta? No sé. Mira, Berta, que me dicen aquí que usted hay que bailar, le gusta hay que bailar. ¿Cómo? Sí. ¿Usted baila? Pongo un merenguito ahí. Vamos a ver cómo baila, Berta. Mira, yo no puedo bailar mucho. Dale, pero ahí mismo. Dale, Berta. Ahí mismo, ahí mismo. Pero, Berta. Suavecito, suavecito. Está puesta para el baile. Cuidado, suavecito. Suavecito ahí. Ahí, Berta, tranquila, ahí. Berta, te ayuda. Baila, Berta. Ahí está, ahí está. Ah, sí, que Berta estaba loca por bailar. Ay, eso, 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 suavecito. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Ya quisiera, Pepe, bailar como tú, Berta. Y le encanta el queso. Berta, mi amor, ahora sí. Qué bueno. Ayúdala ahí, Betty, con el carrito, por favor. Berta, ¿qué número es? Ok. ¿Qué número es? La que quiere. Ay, Dios mío, pero tengo el tipo. Esto, la 17, la 17. Dale con la 17, dale con la 17. Ayúdala ahí, Betty, con la 17. Vamos a ver si Berta se lo lleva. Ahí está, vamos a ver. 17. Y, 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 y. No, no es la 17. Gracias por haber estado con nosotros, Berta. Me dicen que viene Marco por ahí. Marco viene al micrófono, después Giselle y Stephanie. No, tú no puedes jugar. Otra Stephanie. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás, papá? Todo bien. ¿Cómo se llama, cómo se llama el Bebo? Alexander. Alexander, ¿y cuántos años tiene Alexander? Ocho meses. ¿Ocho meses? Pero está bien grande. Qué grande está. ¿Y te deja dormir, Alexander? Sí, sí, se porta bien, se porta bien. ¿Y quién se levanta por la noche? Los dos, el que le toca, el que se ha torneado. Eso está muy bien, muy bien, eso es, muy bien. Oye, Marco, 200 dólares en juego. ¿Qué número es la que abre la puerta? La 10. Dale con la 10. Ayúdalo por ahí, Betty, dale con la 10. La número 10, dijo Marco, vamos a ver. La 10. Ay, ay, ay. Ay, esto se está cerrando porque se están acabando las llaves. No, no es la 10, gracias, Marco. Viene Grisel por ahí. Ah, Giselle, Giselle. Bienvenida a Puerto Rico Gana, mi amor, al micrófono. Giselle, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Bien, ¿y cómo se llama la chica? Alexandra. Alexandra. Oye, Giselle, ¿cuál es el número? ¿Qué número tú quieres? La 10. La 3. ¿La 3? Sí. La 3 está ahí. Dale con la 3, dale con la 3. Giselle, buena suerte. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Giselle que está ahí con Alexandra, muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo será? La 3. No, no pudo ser. Gracias, mi amor. Me queda una participante más. Stephanie, 200 dólares. Y no es fun. Vamos a ver. Stephanie, bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos, bien. ¿Y ustedes? Stephanie, tú eres la última. Quedan poquitas llaves. Te lo puedes llevar. 200 dólares. ¿Qué número es? La 7. Dale con la 7. Buena suerte, Stephanie. Stephanie, coge la 7 ahí. Vamos arriba. Ay, Stephanie. Ay, ay, ay. Son 200. Es room to go. Y, 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 y. No, no pudo ser. Mira qué número era hoy. Era la 11. Mira para allá. Cogieron la 10, cogieron la 12 y se quedó sola la 11. Ábrelo, Pepe. Significa que mañana hay 400 dólares. Era la 11 hoy. ¿Qué, qué, qué pasó, productor? ¿Qué estás leyendo? El periódico. El periódico. Déjame ir para allá. El nuevo día. Ah, el nuevo día. Sí. ¿Qué pasó en el nuevo día? Dime. Y, y, y solamente noticias importantes. Mira. ¡Ah! Sí. Estoy bien contento. Mira, mira, mira. No, 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 no. Estoy bien contento. Estoy, pero mira, de verdad, gracias a nuestra buena gente del nuevo día. Mira, que señoras y señores, mira. Viene Susa y Epifanio para acá. ¡Ah! ¡Ah! Harán reír con Alexandra Fuente. Susa y Epifanio. ¡Ah! Pero, pero acá estoy yo. No, no, Susa y Epifanio, que vienen ahora a los mediodía con Alexandra. ¡Ah! Y sale en la portada también. ¡Ah! Acá no te, acá estás buscando qué. Acá estás buscando qué. Esto aquí está caliente. Si sigo ahí, sigo para allá. Oye, nos vamos con el carrito de compra de Selectos, J.D. Los número uno, supermercados Selectos. Óyeme, señoras y señores. Ya yo estoy preparado. Tengo el carrito de compra. John, adelante. ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo, John? De Calle. De Calle. Óyeme, Selectos y Clorox, limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín, Espíritu Play, fragancia de larga duración con el poder de Clorox. Tu aliado en el hogar, hechos en Puerto Rico. Mira, John, ¿tú me diste de qué pueblo tú vienes, papá? De Calle. De Calle. John, quiero que la compra se vaya hoy. Yo te voy a dejar en tus manos que esa compra se vaya para Calle. Eh, tú tienes, tú eres casado. Vives con, ¿tienes pareja? Sí. Muy bien. Oye, John, para que te la lleves para casa, papá, la quieres tirar tú, quieres que busque a alguien de por ahí. Stephanie lo tira súper bien y Jaycee está haciendo buen trabajo. Está, Jaycee está, pero mira. Amolado. Está buscando pauta, Jaycee. ¿A quién te traigo, John? Finito. Ah, Finito. No lo pude convencer. Tengo que usar más poder de convencimiento. Finito. Ahí está. Oye, Finito. Dale para allá. Señoras y señores. Ahí, ahí, ahí. Mira, John. Si Finito no lo logra hacer, le voy a dar una oportunidad a Jaycee. ¿Está bien? Te voy a dar dos oportunidades. Vamos arriba. Finito. Es para meterle presión a Finito. Para meterle presión a Finito. Tú sabes que alguna gente trabaja con presión. Dale, Finito. Finito a la una. Finito a las dos. Ahí, Finito. Y Finito a las tres. Que caiga en la marca, que caiga en la marca. Y, 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 no. Se fue del frente, no. Jaycee, al carrito de compra. Vamos arriba, vamos a ver. Bueno, si Jaycee la pone ahí, la gente entonces en su casa va a querer a Jaycee. Tú sabes que, que, que la gente busca la mejor opción. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ok. Jaycee. A la una. Jaycee. Dale, Jaycee. Yo creo que puede, yo creo que puede. Si no va Miguel a tirarlo. Si no va Miguel. Jaycee a la una, a las dos y a las tres. Vámonos. Ahí va. Ahí va. Va bien, va bien. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Va bien, va bien, va bien. ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Lo tiene medido! John, ven pa' acá. Te llevaste la compra para que ayer vea el micrófono. Muchas felicidades, John. Gracias, gracias. La compra con mucho cariño. Gracias a nuestra buena gente de Selectos para Calle y para ti y para toda tu familia, papá. Y gracias por haber estado con nosotros. Y nuestros amigos, si usted quiere venir presencial como John, lo puede hacer. Es bien facilito. Jugar al 787-420-9020 y envía un texto con la palabra jugar. 787-420-9020. Si quiere venir a jugar aquí a Puerto Rico, gana. Y puede ganar premios y mucho dinero. Y con el distanciamiento social. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya. ¡Venga! ¡Gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Con Alex DJ! ¡Gana!